¡Bravo! Gústate, gústate en este paseo. Colócate por aquí. Me pide el señor director, como nos hemos alargado en la prueba, valoración brevísima. Hombre, hemos visto servir una copa de vino con una excavadora. Hemos visto alguien hacer apnea, cantar el Nelson Dorma. Y de repente dices tú que esta es la prueba más difícil de todas. Hay que tener con todo el cariño poquita vergüenza. Me parece que solamente regular, siete aciertos creo que han sido, ocho, pero dos países muy fáciles, me parece que hay que seguir progresando. Mira, macho, yo vengo aquí a por desafíos. El desafío mental, yo ya tengo una edad y me cuesta más, pero yo lo que me divierto son los de habilidad. Para mí este era el más difícil, porque tengo que buscarme el truco y la trampa. Yo una de esas la pongo a dos ruedas. Solo te puedo contestar con una frase, veremos a ver. Le tocará, le tocará, le tocará a Jorge. ¡Santiago!